Yo creo que procesamos bien, ¿qué te parece? A mí me parece bien también Pero tú pones lo mismo, a mí en realidad porque han creado una emoción en la gente, han creado como cabreo de alguna manera, no cabreo pero como oye, ¿qué pasa? ¿sabes? Queremos aquí estar haciendo barbacoa, fumando, bebiendo... Disfrutando, escuchando la música y de repente hay... No, 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 desfile Desfile, claro Mira, ves, ella durmiendo El grupo estaba como muy integrado y de repente se ha desintegrado Entonces, han conseguido lo que han querido, que es atención y despistarnos, ¿no? Como bloquearnos Me parece alucinante, lo bueno es que nadie lo ha pillado Eso es de tú y yo Esto también es parte del performance Mira ahí, con la colita ¡Bombas, bombas! Bueno, pictores es un poco chupacámaras Él no estaba previsto en el plan